...como amuletos para nosotros. Uno de ellos es la típica varita mágica. Fijaros que yo tengo una de tamaño reducido, pero lo importante de estas cosas no es su tamaño, sino su capacidad de realizar prodigios. Fijaros que esta tiene una estabilidad extraña y una movilidad bastante rara también. Además, posee como un magnetismo especial hacia el dedo pulgar. Es curioso, aunque lógicamente puede caerse, como cualquier objeto. Pero puedo garantizar que es una varita sumamente equilibrista. Y que de vez en cuando hace unas cosas increíbles. Como por ejemplo, bajar y subir. Bajar y subir. Más difícil todavía en la mano izquierda. Curioso, ¿verdad? A ver si obedece mis indicaciones, aunque solo sea por una vez. Y ya por último, un viaje magistral, desde una mano hasta la otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!